Elaboración cilindro original Piaggio. En mis manos un cilindro original Piaggio que estamos trabajando. Como podéis ver, resultará raro verlo de esta manera cuando un cilindro original Piaggio se presenta así. En los últimos días después de la salida del primer vídeo donde enseñamos cómo elaborar un cilindro original Piaggio estamos recibiendo un montón de mensajes y de consultas y de pedidos también para nuestros cilindros originales Piaggio. Nos ha llegado desde Estados Unidos a Francia, Italia, de todo lado y yo se lo agradezco mucho. Voy a grabar este vídeo para aclararos que hay muchísimas maneras de hacer este tipo de preparación. En el vídeo anterior yo os he enseñado la elaboración de este motor. Esta es una elaboración básica, es una elaboración callejera. También os he dicho durante el vídeo que hay la posibilidad de hacer este tipo de elaboración, extremizarla al máximo y hacerla para competir. Así que todos los mensajes y todas las llamadas que he recibido a cada uno he tenido que aclarar esto. Es que no hay una manera de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo y esto dependiendo de las exigencias que nos pide nuestro cliente. Así que he decidido hacer las cosas más sencilla que seguro que la cosa mejor y voy a preparar tres recetas para hacerlo de tres maneras diferentes. Cada una de las elaboraciones que os presentaré va a tener su peculiaridad. Os voy a enseñar ahora la elaboración básica, así que seguimos con unos cuantos detalles. Como os he dicho en la elaboración básica hemos levantado el cilindro de un milímetro y medio y aquí podemos ver la junta, así que se nos va a quedar un squish generoso porque además del espacio que se nos queda aquí, ahora el cilindro no está montado a la perfección, también tenemos otra parte de espacio que se queda adentro de la culata. Un squish generoso para una preparación básica. Mano a mano que subimos con las preparaciones ya vamos también a restringir la banda de squish, la altura del squish para darle más relación de compresión y más prestaciones claramente al grupo térmico. Nos habéis contactado muchísimos y hemos recibido muchísimas preguntas así que hemos decidido después de la Navidad preparar tres tipologías de elaboración de cilindro original Piaggio. Vamos a hacer tres tipologías, como se dice, una preparación básica, una intermedia y una un poco más potente y de esta manera en cuanto la tenemos lista la vamos a comprobar en el banco de potencia, así que finalmente podemos dar unos números más precisos. Os hago un ejemplo, vamos a llamar preparación básica 11 caballos, preparación intermedia 13 caballos, preparación potente 17 es sólo un ejemplo. Así que cada uno de vosotros puede decidir cuál es la más adecuada para su exigencia. Así que tener un poco de paciencia y en breve os vamos a enseñar todos los productos y cada uno con sus características.